Música Dicemos que cada rinconcito de Chosmalal tiene historia Y ahora si, entramos de nuevo en la historia Estamos en el almacén de ramos generales de la familia Terwey Y todo lo que vamos a ver se conserva en su estado natural Música Fue fundado en 1903 y se abre para nosotros, para todos los que queremos ver Que pasaba en ese momento, ¿no Sandra? Bienvenida Silvina, bueno que placer tenerlos acá Si, en realidad este almacén cumplió un rol muy importante a comienzos de la fundación Y se ha conservado en el tiempo así Esta propiedad se cierra en 1935 cuando fallece don Enrique Dewi Y permaneció en el tiempo hasta el 2007 Que se compra con fondos provinciales y pertenece al municipio de Chosmalal Música ¿Cuál sería el objeto más antiguo de este almacén? Lo que podés ver son todo lo que es las estanterías Y lo que siempre llama más la atención es la iluminación a carburo que posee ¿Por qué? Recordemos que Chosmalal se funda en 1887 Y recién en los años 40 llega la luz a las esquinas Eso hacía que Chosmalal fuera un lugar muy oscuro de noche Entonces don Enrique convocaba a la gente los sábados Y en un momento de la tarde abría los postigos Para que pudieran disfrutar de la luz desde el exterior hacia el interior Eso lo hacía un lugar muy importante Y mucha gente recuerda ese hecho prácticamente ¿Quiénes venían? El viejo almacén de la familia Dewi es un almacén muy especial Se presenta como tal Era un lugar no para todos Todo lo que es la clientela que venía y que podía estar Generalmente venía a comprar los productos que se vendían por catálogo Y la familia tenía su gran aporte económico de todo lo que era el ganado Y todo lo que era la extracción de sal y la compra de oro de la zona también O sea que tenían que saber leer y escribir la gente que venía Sí, la cantidad de catálogo es importante Eso nos hace pensar que las personas que eran sus clientes Tenían que saber leer y escribir para poder comprar y encargar las cosas que él traía Bueno, antes de despedirme decime cuál es tu objeto preferido El que más llama la atención es el lavarropa Que lo pueden ver ahí ¿Este? ¿Era un lavarropa? Sí, ese es un objeto que llama mucho la atención junto con todas las cosas de época Pero este viejo lavarropa es uno de los primeros y nos remontamos a 1900 Bueno, vamos a volver porque hay muchas historias detrás de cada objeto ¿Te parece? Muy bien, muchas gracias Gracias Sandra, hasta pronto Hasta pronto Sé que yo Amén.